La Policía Metropolitana de Ibagué a través de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura de una banda integrada por ocho mujeres y dos hombres, quienes eran contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tenían bajo su custodia niños, niñas y adolescentes, en su gran mayoría con discapacidad mental. Infringían protocolos de tortura sobre los niños y precisamente eso es lo que estamos demostrando hoy en nuestras audiencias con todo el material que tenemos sobre seguimiento a personas, teníamos también interceptaciones, tenemos también agentes encubiertos, todas las pruebas testimoniales también que nos han podido determinar que efectivamente ahí estábamos frente a un horror contra los niños. Y los gritos desgarradores de esas criaturas en las horas de la noche y a la madrugada le hacían a uno palpitar el corazón aceleradamente, el grito de gente pidiendo ayuda, llamaban a sus madres, a sus padres, de por Dios me van a matar, no me dejan matar, de por Dios no me maltraten más. Esos niños lloran, esos niños piden auxilio, dicen mamá ayúdenme. A las tres de la mañana hay, no sé, un señor como estilo militar, uno, dos, no señor, repita. Y esos niños gritaban, los alimentos de ellos se los tiraban por la cara. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 66 por los delitos de tortura agravada, concierto para delinquir y ocultamiento o alteración de elemento material de prueba.